Estos son los egresados 2017 del Instituto de Enseñanza Privada Amanecer. Así es Rosana, realmente estamos muy emocionados y contentos, felices de terminar un año, con mucho trabajo, pero con mucha alegría y creo que con excelentes resultados que se ven en nuestros chicos, que están próximos a comenzar otra etapa más grande en su carrera, que es la carrera universitaria. ¿Qué esperan de estos egresados, Ricardo? Lo que esperamos es que se puedan llevar un poquito de todo lo que tratamos de compartir con ellos durante estos años, muchos de los cuales comenzaron en nuestro jardín, siguieron en primaria y terminaron en la secundaria. En lo que respecta a nosotros, tratando de interpretar siempre lo que piensan en la familia y de cuidarlos más que nada. Hoy por hoy, la sociedad nos demanda, la sociedad que está afuera, que le espera a nuestros hijos, aunque estén en la secundaria, nos demanda cuidarlos muchos, aconsejarlos muchos, más allá de la transmisión de conocimientos, de saberes y de otras cosas y de otros trabajos, pero fundamentalmente eso, y transmitirles afecto, seguridad y confianza. El 2018 plantea un desafío para todos y seguramente para ustedes también. Por supuesto, seguimos, vamos a seguir siempre con el camino que nos trazamos, con nuestro ideario del Instituto Amanecer, en el que nos proponemos lograr toda la enseñanza personalizada, capacitando a los chicos, no solamente para el mundo tecnológico que hoy nos rodea, sino también para vivir esta vida, sí, es decir, en contacto con la naturaleza, en contacto con sus profesores, con sus compañeros, con su familia. Por momentos parece que todo lo tecnológico nos supera y somos más distantes con todos los medios que hoy nos rodean, pero hacemos esfuerzo para que esto sea un contrato personal entre todos nosotros.